Padre Sebastián, hágame un favor. Sí, padre, dígame. En la sacristía hay una pareja que viene a apartar fecha para casarse y a pedir las amonestaciones. Atiéndalos mientras yo voy a ver a don Silvestre que me ha mandado llamar con urgencia. Usted va a irse tranquilo que yo los amolesto. ¿Con que ustedes son los que se quieren casar? Sí, padre. ¿Y ya lo pensaron bien? ¿No vaya a resultar que ustedes de las que apenas le dicen mi alma ya quiere su casa aparte? No, padre. Nuestro matrimonio es por amor, padre. Bueno, eso sí está bien, hijos míos. La cosa cambia. De cualquier manera, el matrimonio es un paso muy trascendental. Que hay que pensarlo. No hay que hacer las cosas al aventón. No, señor. Muchas veces los novios están muy verdes y la cosa no resulta. Y otras veces están muy maduros y tampoco resulta porque se pasaron de tueste. El hombre tiene que ser trabajador para sostener el hogar. Y usted tiene una cara de flojo que ya no puede con ello. Y la mujer debe ser muy señora de su casa. ¿Y qué se me hace que usted no sabe ni cocinar? Sí, sí, padre. A ver, ¿cómo se hacen unos chilaquiles? Pues, se cortan las tortillas, se esfríen, se le pone la salsa y cuando ya está seco se le pone el queso. ¿Y qué pasó con el ajo, la cebolla y el epazote? Ya vio cómo no sabe. Así que ni siquiera sabes hacer chilaquiles. Chilaquiles. Y tú eres un holgazán. Ya lo dijo el padrecito. Yo trabajo de sol a sol. ¿Y qué pasó con los días nublados, joven? No, hijitos. Ustedes todavía no están buenos para el matrimonio. Están muy tiernitos. No, señor. Sigan de novios hasta que usted sepa cocinar. Que sepa hacer chilaquiles. Que sepa hacer peneques. Chiles en ahogada que son muy sabrosos. Y usted hasta que aprenda a trabajar aunque esté nublado. Pero, padrecito, si nosotros nada más veníamos a lo de las amonestaciones. ¿Y ya los amolesté de a feo o quieren más? Ya ves, onza. Ah, qué muchachos. Ya se les quemaban los chilaquiles.